Amigos, les mando un abrazo sincero y afectuoso, soy Edgar Eugenio Martínez Vásquez, la persona a través de la cual puedes conseguir cualquier pieza que requieras para la restauración total y eficaz de tu vehículo antiguo, clásico o moderno, no importa marca, año, modelo, versión o nacionalidad, estoy en excelente disposición de llevar a cabo el proceso de búsqueda, restauración y envío de la pieza que requieras para ese vehículo que tanto a precio le tienes. Inicie en el proceso de la restauración y a promover la cultura de los vehículos antiguos, principalmente a partir de lo referente a la restauración de una camioneta F100 Custom, de la marca Ford, año 1979, una camioneta de nombre La Paloma, una camioneta que compró mi padre, el médico veterinario zootecnista Anselmo Martínez Ángeles. Y en esta ocasión te comparto una vez más mi alegría, mi entusiasmo por tener la oportunidad de estar vivo, de salir una vez más a hacer lo que tanto me gusta y es precisamente esto, conseguir las piezas que hacen falta para que tú termines la restauración de tu vehículo. Vengo en este momento en uno de los vehículos de La Paloma, uno de los vehículos que tiene un excelente rendimiento en cuanto a consumo de combustible, así fue pensado al momento de adquirir cada uno de los vehículos de camionetas y autopartes de La Paloma Ford 79, que fueran vehículos que dieran un excelente rendimiento para poder precisamente evitar castigar el bolsillo de ustedes, los clientes. Por eso, precisamente en esta ocasión vengo en un vehículo compacto, no es una camioneta, dado que me di a la tarea de buscar una pieza que me acaban de solicitar ustedes, que confían en la seriedad y el profesionalismo de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79, en la seriedad y el profesionalismo de Edgar Eugenio Martínez Vásquez, pues bien, salí a conseguir la pieza que ahora viene como mi copiloto. Es un tablero cojín, que corresponde a una camioneta Ford de 1988, una camioneta Ranger de 1988, y estoy muy contento, pues precisamente la encontré, ya la traigo aquí, viene de copiloto, y es una pieza que en su momento yo la voy a entregar al equipo de profesionales de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Primero tenía que encontrar la pieza, ya la encontré afortunadamente, por eso estoy entusiasmado, además de este maravilloso día, estoy entusiasmado porque encontré la pieza que me solicitaron y que yo no tenía en bodega. Ahora, la voy a turnar a el equipo de profesionales de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79, gente que tiene al menos 20 años de experiencia trabajando cada uno de los materiales que lleva un vehículo. En este caso es una pieza que por su ubicación recibe directamente los rayos del sol. A partir de esta situación, esta pieza sufre un deterioro, generalmente se va cuarteando. Eso se los compartiré en otro video, a detalle las cuarteaduras y el estado en el que se encuentra la pieza. En este momento viene, por llamarlo de alguna manera, boca abajo, es decir, el frente, el derecho de la pieza va hacia abajo, acostada en los asientos de este vehículo compacto en el que vengo manejando. En ocasiones, cuando vengo manejando y freno, se recorre un poquito la pieza, dado que no viene sujetada con nada. No creí que fuese necesario, es solo una pieza, es liviana, pero el hecho de que viene sobre periódicos propicia que se recorra un poquito. Por eso en ocasiones yo la acomodo, pero es algo mínimo. Pues la parte importante precisamente de esta cápsula y que he querido compartir, además de mencionar generalidades, de repetir algunos puntos que hago en cada uno de los videos por el hecho de que estoy consciente que muchas personas será la primera vez que escuchen a Edgar Eugenio Martínez Vásquez, que es la primera vez que llegan a este canal, que observan un video de camionetas y partes la Paloma Ford 79, etcétera. Les pido paciencia a los que ya me conocen, a los que ya tienen cierta información. La repito precisamente por esa situación. Ahora bien, retomando, estoy a punto de salir a otra población, a otra ranchería, a viajar por otras carreteras precisamente con la intención de buscar más y más piezas. No me voy a detener hasta encontrar cada una de las piezas que requieren para la restauración total y eficaz de su vehículo. Les mando un abrazo sincero y afectuoso. Soy Edgar Eugenio Martínez Vásquez, de Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79. Mi teléfono celular es el 33 16 05 34 41. En todo momento lo contesto yo y estoy para atenderte a la brevedad. Hasta pronto.